Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta hay gente que quiere ver arder a méxico al momento de este vídeo hay más de 80 incendios activos y desde principios del año se han suscitado más de 3.000 en 21 estados del país como oaxaca jalisco michoacán guerrero chiapas san luis potosí la zona conurbada de la ciudad de méxico puebla cascala hidalgo estado de méxico encabezan la lista de los estados más afectados hace un par de semanas hice un vídeo hablando sobre este peligro y este grave suceso en ese momento mucha gente me escribió diciendo que estaba exagerando casi fuera cierto saldrían las noticias de la televisión desafortunadamente esto ha crecido a un grado extremo y ahora sí es noticia nacional en la ciudad de méxico y área metropolitana se han suspendido las clases debido a una grave contingencia ambiental el valle de méxico para quien no lo conozca se encuentra ubicado como en un hoyo entre cerros y volcanes lo que crea una especie de cortina que mantiene el aire y la contaminación que de por sí ya existe si a esto le sumamos que activos se encuentran 50 incendios pues estamos como en una cúpula de contaminación y aire y respirable además de la deforestación que se realizó con los pocos parques que quedaron durante el gobierno de mancera donde se pues aprobó que se cortaran árboles para centros comerciales y unidades habitacionales un escándalo que mucha gente pues no hizo caso y no prestó atención y bueno encima la gente toda amontonada y además bueno pues millones llegan del estado de méxico para trabajar día a día pero no sólo la ciudad de méxico está afectado también guadalajara y otras ciudades están sufriendo por el humo y la contaminación las alergias y enfermedades respiratorias se han disparado pero qué está pasando me preguntan es algo natural de la temporada de calor o hay intereses ocultos lamentablemente cada año ocurre lo mismo y ha pasado en distintos países si bien este año se ha disparado en méxico la quema masiva de zonas forestales es un problema global pero a diferencia de la versión que sostiene la prensa oficial que culpa al calentamiento global actividades agrícolas a situaciones como no prestar atención a fogatas como la quema de basura y la reducción de presupuesto es necesario cuestionar y buscar opiniones distintas no niego que hay incendios provocados por descuidos por gente inconsciente pero también hay un evidente patrón y una situación económica social y política que no podemos ignorar en este vídeo analizó algunos intereses detrás de este ecocidio número uno los intereses inmobiliarios algunas de las zonas más afectadas son cercanos a lugares de alto poder adquisitivo por ejemplo en el estado de méxico el caso de condado de salla vedra ubicado en atizapán igual estado de méxico una zona de alta clase un nivel económico muy alto rodeado por zonas boscosas muy bonita pues esta zona ha sufrido una serie de incendios personas de la comunidad vecinos denunciaron a la prensa y a las autoridades del municipio que vieron a personas provocando incendios con el fin de destruir el bosque y ellos afirman que es para construir más desarrollos inmobiliarios ellos mencionan que desde el jueves pasado se inició un incendio en el municipio de gilotzinco se extendió a tal grado de manera artificial hasta algunos fraccionamientos se tiene el conteo de que son más de 50 hectáreas de bosque dañadas otro caso muy similar tenemos en guadalajara el bosque de la primavera hay más de mil hectáreas afectadas por los incendios en reservas naturales esto ocurre cada año y posterior a la tragedia como hay una ley que después de que ha sufrido la tierra un incendio forestal puede cambiar bueno la situación de la tierra y ya se puede utilizar para fines comerciales o habitacionales pues lo que pasa es que después de estos incendios pues se han construido numerosos fraccionamientos número 2 los intereses mineros debido a sexenios anteriores donde se abrió como venta de garage la explotación minera para empresas nacionales y extranjeras una serie de incendios inexplicables y de pueblos desplazados por la violencia han surgido obviamente en esos lugares luego se han abierto las mineras entre los estados más afectados está chiapas michoacán guerrero que tienen grandes recursos mineros y naturales número 3 intereses políticos están pasando ciertas cosas que si las unimos como rompecabezas podríamos entender hace unos meses cuando se presentó el presupuesto de este año hubo varios grupos que dejaron de recibir recursos por el plan de austeridad como sabemos uno de ellos es un grupo llamado así andorcha que recibía millonarios apoyos para entregarlos a campesinos pero este grupo que en realidad no está del todo integrado por campesinos pues lo que hacía era condicionar estos apoyos de los créditos y obligaban a la gente a participar en marchas del PRI y del PAN y pues son peligrosillos, golpeadores y bueno otras cosas que mejor no digo hace unos meses pues hicieron una marcha y un bloqueo a la cámara de diputados cuando se estaba definiendo este presupuesto exigiendo los apoyos, como no obtuvieron esta gran partida presupuestal millonaria pues lanzaron amenazas, una de ellas era que México iba a arder algunas de las zonas que han sido afectadas son zonas controladas por este grupo si se está rumorando que pudieran tener relación varios investigadores en redes debido a varias detenciones de personas relacionadas con este grupo además ha habido ciertas cosas que hacen pues entender que hay un grupo interesado en desestabilizar a México a cualquier costo y que esto apenas se está iniciando podemos ver este grupo pues que fue el mismo que ha estado bloqueando muchas cuentas de Twitter este grupo que bueno se sabe que llegaron al parecer un grupo de mercenarios no se tiene muy claro para qué, pero sí que están pagados por este grupo es una cantidad importante, es algo grave pero es lo que se ha estado pues sí mencionando en algunos medios y bueno pues está este tema político que no se puede pues omitir número 4, un tema de control social, hay un problema real, hay muchos afectados las partículas están generando y agravando como mencioné al inicio problemas de salud problemas respiratorios, alergias y además la falta de oxígeno nos reduce en las neuronas del cerebro y se está utilizando pues esto como una campaña de control social en base al miedo que están generando las televisoras para mantener a la gente asustada número 5, un tema global, desde hace más de una década esto ha ido en aumento los incendios en distintos países, en particular este año le tocó a México otros años le ha tocado a Chile, le ha tocado a diferentes países como mencioné en mi video anterior me parece que tiene que ver con la creación de orgón negativo que se utiliza para darle mayor poder a cosas como el pulso electromagnético bajas frecuencias y rituales con entidades regresivas una programación predictiva que hemos visto en varias series y películas lo hablaré más adelante en otro video a nivel global pero déjame tu opinión ¡Gracias! ¡Gracias!